un poco aburrido y me se ha ocurrido una cosa y voy a voy a hacerla ya sabe a que me refiero venga ahora si vamos creo que voy a tener todo el video con el pingüino y vamos a la maravillosa creación lo voy a hacer aquí pone el salto sobre el trampolín ¿sabéis por qué lo pone? por una razón muy obvia que habréis dado cuenta que esa luz lleva el video anterior seguía estando la luz y el anterior anterior pero no ha reconozco nunca uff ¿sabéis visto cómo lo he hecho? ¿cómo lo he hecho? así lo he hecho así para practicar necesitamos esto porque es una buena forma de practicar porque como viste es un trampolín vale vale ahora sí tengo muchas preguntas para resolver una tengo que venir por aquí ¿qué? 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 A ver si puedo chuparlo, me levanté, me dio curiosidad, me dije Tengo que hacerlo y he estado todo el día pensando Primero a meternos No sé si es buena señal que ya llega a aparecer encima Voy a poner esta cabra Ya la habréis visto del vídeo de probando cabras O de la punta Porque tiene un superpoder Mira, es un ventilador Y esta es mi creación Puedo notar si esta cosa Y ahora, ¿qué? Vale, salí volando Vale, sigo volando Oh, Dios mío Por Dios, ¿qué es eso? Dios Oh, da mucho asco Oh, es muy horrible Se ve horrible Mira Se me echó una taza Ya probamos muchas cosas En un vídeo En un vídeo No me acuerdo como se llamaba Cuando metíamos Esa persona allí Allí en el agujero Por aquí Y voy a meter Y voy a meter una caja Bueno Es un cajón Pero no Creo que me cambiaría el personaje Y pondré este Porque puedo soltarlo en el aire Y ya sabemos que empieza a rebotar Por esto para ahora mismo Explotará ¿Dónde está? No, ha desaparecido Oh, mira, está ahí Voy a meter un coche Ya lo hice Pero tengo ganas de hacerlo otra vez ¿Lo hice o no? Creo que sí No me acuerdo Ah, sí, lo hice Quiero pro Quiero volverlo No, 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 no No, no, no No, no Mira, todavía no he recogido la recompensa del vídeo de pruebo esta nueva cabra, pruebo una nueva cabra, todavía no la cubrió, y si queréis que coja eso, ahí voy. Este vídeo solo acaba de empezar, lleva ocho minutos, bueno, ocho minutos no acabo de empezar, pero esto se va a volver muy loco, lo di por accidente, pero ahora con este no lo voy a dar por accidente. Y puede que penséis, ¿qué hace eso? Y otro puede que piensen, ¡oh, qué locura! ¡Ah! ¡El Pluto en el aire! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? ¡No lo veo! ¿Dónde se ha ido? ¿Se ha ido por uno de los bordes? ¿Dónde está? ¡Oh! 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 Esto no necesito saberlo! ¿Puedes chupar? ¡No, no, no! ¡No puedo salir! ¡Ah! ¡Eso no lo sabía! ¿Quieres una cosa? ¡Oh! No voy a coger una cabra normal Voy a coger otra cabra Que enseñé En el vídeo De los experimentos En el primer vídeo que subí De la energía Ahí Voy a volver a poner Me acordáis Si, pues esta cabra Es la elegida Es una cabra de esas De las que se inclinan La voy a dejar soltar No, no estoy demasiado pronto Ahí va Ahí está la cabra Ah, sí Iba a probar una cosa ¿De qué? Le pongo esta cabra Para el tiempo Por aquí Yo tengo una gran pregunta No, no estoy demasiado pronto Vamos a ver. Vamos a ver. No se lo casarán. ¿Qué puedo hacer? ¡Basta! 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 Acaba de desaparecer. ¿Por qué hay un coche roto ahí? ¡Basta! 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 a ver si viene el coche no, tren, tren tren ya hora de acabar el video que venga el tren ¿se escucha algo? no sé, me pareció escucha parece escuchar un tren ahí tenéis esa hermosa toma que todos quieren ¿qué pone? río una foto perfecta del autobús chocando bueno, adiós sí, era broma voy a coger ah, ¿cuál cojo? voy a coger de la caña de la caña ooooh Había un error ¿Qué ha pasado? No, ¿qué ha pasado? En el de los puntos Intenté hacer eso Con el cabraje Intenté hacer eso Mira, ya va a salir El único problema es que el tren Salió volando Bueno En todo caso Adiós